Hola amigos, ¿cómo están? Les hablo Iván desde Houston. Les quiero comentar que el día 20 de enero es un domingo en la noche. Va a haber un eclipse total lunar. Ahora, para esa noche del domingo 20 de enero, la luna va a estar a un 99.3% iluminada en el disco lunar. Pero para el día siguiente, ya el lunes 21, la luna va a estar 100% y ese día va a ser una llena. La luna, aparte, va a ser una superluna o luna de perigeo. Quiere decir que para el lunes en la tarde, en la noche, la luna va a estar lo más cerca posible a la Tierra. Cualquiera de estos dos eventos va a ser magnífico de verse, porque aún así el 20 de enero la luna está cerca de la Tierra. Así es que se va a mirar muy enorme salir del horizonte y en el momento del eclipse, se va a mirar como la luna se estuviera convirtiendo en sangre. Ahora, ¿cómo funciona un eclipse lunar? El eclipse lunar está cuando la Tierra se interpone entre la luna y el sol. Es seguro de ver a simple vista, no le pasa nada a los ojos. Hay dos etapas en la luna. Cuando el eclipse empieza, la luna se va a meter en la sombra que la Tierra es opacada por el sol. Es una sombra que se llama penumbra. Cuando el eclipse está iniciando, entra aquí y aquí no hay mucho que ver. Pero una vez que la luna empieza a cruzar la ombra de la Tierra, es cuando la luna se empieza a poner como color rojo. Y nada más es un efecto por la atmósfera y los colores que se miran reflejados a través de la atmósfera. Es un efecto nada más. Y después de ahí, pasa otra vez por la penumbra y sale una de aquí cuando el eclipse termina. Le voy a decir las efemérides de este eclipse para que se den una idea de qué nos va a empezar y qué es la mejor parte de todo esto. Ahora, ¿en qué áreas se va a mirar? Ahora, todo el continente americano, incluyendo Groenlandia, todo este continente americano, el eclipse será visible 100% desde que termina hasta que acaba. Perdón, que se empieza hasta que termina. Y esto va a ser posible verse después de que se ponga el sol en la tarde. Todas estas áreas de aquí, el eclipse va a ser parcial. En esta área específicamente, el eclipse se va a empezar a observar cuando la luna se ponga y en esta área cuando la luna vaya saliendo. Pero recuerden, la mayor parte lo lleva al continente americano. Ahora, en esta animación les voy a mostrar a qué hora empieza la luna. Es a las 8.30, es cuando la luna empieza a entrar en la sombra de la tierra llamada penumbra. Penumbra, aquí no se mira nada, no van a tener la oportunidad de mirar gran cosa. Pero para las 9.33, la luna empieza a hacer contacto con la penumbra de la tierra. En todo este transcurso es cuando la luna se empieza a poner color rojo, en todo esto. Desde las 9.30 hasta las 10.40 es cuando entra 100% en la sombra. Todo este tiempo se va a mirar a la luna bien roja. A las 11.12 es el apogeo o el máximo. Y una vez más a las 11.42 de la noche, es cuando la luna termina el total eclipse y empieza otra vez a cruzar por la penumbra. En todo este tiempo, literalmente sí se mira así. Se mira cómo se le va quitando lo rojo, se va a poner lo gris otra vez. De ahí se va a durar hasta las 12.40 y 8. Toda esta área es cuando se mira. Después de las 12.45, el show se acaba, ya no hay mucho que ver. Ya a las 12.50 hasta las 1.45 de la mañana termina el eclipse. Recuerden, la mejor parte empieza desde las 9.35 y termina hasta las 12.50. Esa es la mayor parte. Ok, 9.35, 12.50. Cuando está 100% eclipseado, desde las 10.42 hasta las 11.42. Este es el momento en que se mira bien roja. Ahora recuerden, si se pierde en el show domingo en la noche, para el siguiente día, el lunes en la tarde, cuando salga la luna, va a salir el luna llena y va a ser superluna. Quiere decir, se va a ubicar lo más cerca posible a la Tierra. Recuerden, para el siguiente día, el lunes 21, una luna de perigeo quiere decir que la luna se pone cerca de la Tierra. Sencillamente quiere decir, la órbita que la luna hace a la Tierra no es exactamente circular. Es elíptica. Quiere decir que en ciertos momentos está más lejos y en ciertas ocasiones está más cerca. Cuando está lejos, se le llama apogeo. Cuando está cerca, se le llama perigeo. Cuando la luna se encuentra en esta posición, y es una luna llena, o luna nueva, se le llama luna de perigeo, o superluna. Obviamente luna nueva no se mira, pero en luna llena sí. Y este año 2019, vamos a tener tres ocasiones en que la luna se va a situar en esta posición y va a ser luna llena. Bueno amigos, es todo. Si tienen preguntas, póngalas aquí en los comentarios de este video. Les voy a dejar las ligas en la descripción de este video. Suscríbanse a este canal. Si es que les gusta a ustedes noticias relacionadas con el espacio astronomía real, no me dedico a la pseudociencia, ni a promover mentiras o amarillismo. Me dedico a la ciencia real. Si a ustedes les gusta esto, les invito a que se suscriban, comparten este video, me dejen sus comentarios. Si ustedes tienen preguntas respecto a este eclipse que viene, o a la superluna, déjenlas saber. Todavía tenemos unas cuantas semanas, casi un mes para que esto suceda. Gracias por su atención. A este video, que estén bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!